¡Vamos! 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 ¡Vaun documentary! ¡Vaun Osman! ¡Vaun pilgrimage! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Venga! ¡Vamos, Isma! ¡Vamos! ¡Vamos, Álvaro! ¡Muy bien, Álvaro! ¡Qué bonito! ¡Qué gasto! ¡Madre mía! ¡Va, va, va, va! ¡Vamos, Álvaro! ¡Vamos, Álvaro! ¡Vamos, Álvaro! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Vamos, Diego! ¡Vamos, Álvaro! ¡Qué rápido! ¡Venga, va! ¡Vuerte! ¡Bien! ¡Fuerte ahí! ¡Fuerte! ¡Vamos! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga, ahí viene! ¡Vamos! ¡Qué bueno! ¡Vamos! ¡Bien apretado, bien apretado! ¡Vamos! 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 ¡Bien bajado, bien bajado! ¡Vamos, plaza, vamos, plaza! ¡Venga, va! ¡Y buena! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, bien! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Viva! ¡Gobre! ¡Gobre! ¡Viva! 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 Bien, bien, aguantar un poco. Vale, Pablo, vale. Bien, Pablo. Uy, la ha tocado, la ha tocado. Bien, bien, bien. ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Venga, venga! ¡Va, va, va! ¡Venga! ¡Va, va, va, va! ¡Yes, yes, yes, yes! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!